Como la gente ya sabe, hubo un aumento de un 40% en la tarifaria. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una forma nueva de trabajar que es desde los 22 años hasta los 60 años, la duración de la licencia es de 3 años. De 60 años a 70 es de 2 años y de 70 adelante una renovación anual. La gente dirá por qué, por qué tengo que volver tan pronto. O sea, la gente quisiera de pronto tener una licencia que no tenga vencimiento como pasa en otros países. Pero también hay que tener en cuenta que en otros países vos cometés una falta, una infracción y automáticamente te sacan la licencia. O sea, te la dan un tiempo indefinido, pero no podés tener los errores que nosotros vemos acá, por ejemplo, cuando consultamos multas de las luces apagadas. O sea, ese tipo de errores en otros países te cuestan caro. Pero al margen de todo eso, hablando en conjunto con los médicos que tenemos nosotros en el área, hay un desgaste en 5 años. Es mucho el tiempo, gente que ha tenido accidentes, gente que ha perdido la vista. 5 años era hasta los 45. 5 años hasta los 45. De los 45 a los 60 eran 4, de los 60 a los 70 eran 3 y de los 70 era 1. Ahora quedó una brecha más larga entre 22 años y 60 de 3 años. Y 70 por arriba, un año. Y con el aumento que ha quedado la tarifaria ahora en jubilados de 1.100 pesos, la duración de 3 años de 1.700 y carnet profesional en 2.400. Y le pedimos a la gente que, para no pasar por más rato, se dirijan a la oficina de tránsito, nos llamen por teléfono, para sacar el turno, porque hemos tenido mucha demanda en estos últimos 30 días y nosotros tenemos un cupo. Como ustedes ven, hay que haber 3 personas en el área y el resto espera. Entonces nos manejamos con el turnero. Si bien ahora tenemos un poco más de tiempo el médico en el área, igual con la cantidad que hay, por ahí se complica. Entonces estamos dando turno de acá a 3 o 4 días. Entonces la gente que no se deje estar, tienen que tener en cuenta que ahora a partir del 1 de enero no tienen que tener más de 30 días la licencia, si no hay un costo que sería una multa por no tener la licencia al día. E inclusive tienen que hacer todo de nuevo, o sea, prueba de manejo. Entonces que no se dejen estar, que acá estamos para recibirlo, de lunes a viernes, nosotros estamos de 8 a 15 horas. Pero de 8 a 13 horas estamos con el tema de la impresión de la licencia porque el médico está en ese horario. Así que que se acerque. ¿Cuáles son los requisitos? La prueba de manejo solamente, la primera es que se saca el carnet. ¿Qué pasa después cuando hay que renovarlo? Claro. Cuando es primera licencia, sí o sí va con prueba de manejo. Y si es una primera licencia hasta 20 años, necesitamos... O sea, tenemos hasta los 19 años el equivalente a un año. O sea, por eso yo aclaraba anteriormente que de 22 en años en adelante era de 3 años. La primera licencia es como que se da un año de prueba, si no hay ningún error, ya cuando vienen se extiende a 3 años. El costo sigue siendo de 1.700 pesos. Y nosotros le pedimos a la gente que siempre se venga con el certificado de grupo sanguíneo al ser la primera licencia. Una vez que vos ya hiciste la licencia, en la renovación ya te queda registrado en la licencia, entonces nosotros sacamos los datos desde la licencia. Prueba de moto, primera licencia, no es necesaria la prueba de manejo porque no está contemplado para que salgamos con un inspector en la parte trasera de la moto. Entonces lo que es prueba de moto es solo el examen teórico, el examen médico y la emisión de la licencia. ¿No renueva el carnet para vehículos, para automóviles? La renovación, o sea, es muy buena pregunta la tuya porque la gente tiene esa duda. Cree que al hacer la renovación no tiene que hacer el examen, el examen va siempre. Aún la gente de 70 años en adelante tiene que hacer el examen teórico. Esto va variando porque van cambiando algunas cosas en ese tiempo que pasan, entonces van cambiando algunas preguntas. Nosotros tenemos acá el manual renovado de lo que se hace en el cuestionario. Y siempre que sea una licencia primera o renovación, va acompañado del examen del médico y del examen teórico. Y aclararle a la gente que por ahí tiene familiares en el extranjero o fuera, en otras provincias, que está pasando ahora comúnmente, la licencia se otorga y es presencial. No existe una licencia a distancia. La gente me dice, yo viajé, estoy viviendo en Mendoza y yo tengo que viajar solo para hacer la licencia. Yo no puedo acceder a la licencia. No, es presencial. Tiene que hacer el acto físico, el examen teórico y recibir la licencia en persona. Eso quería aclararlo también.